tips básicos para el sueño en este caso nos acompaña el cuenco tibetano y la zamponia andina vamos a unir dos culturas que nos permitirán su fusión entrar a estados de tranquilidad profundo cierre los ojos concéntrate en la respiración y permite que estos sonidos relajen y tranquilicen tu mente y 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 nos hacemos conscientes de la respiración lentamente vamos abriendo los ojos y agradecemos por la experiencia